¿Qué será que para el carnaval? ¿Cuánto sueñan las ajas que me pida? ¡Quiero cantar! Es que hoy, querido de querer, nos cuentan los ojitos que no quieren compadecer. Buscando los ojitos que no quieren compadecer. Ay, mi amor, no lo hagas yo ver más. Y para consolar, no vale un pimposo de tu rosal. Y para consolar, no vale un pimposo de tu rosal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!